hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos el día de hoy viene a la tienda de cbs realizar unas ofertas no voy a realizar mucho no vengo con mucho tiempo pero espero que este vídeo les sea útil voy a tratar de hacer las compras de espacio es tratar de hacer compras pequeñas para las personas que vienen bueno comenzando esto de los cupones puedan entender un poquito más sobre cómo hacer las compras de cbs yo les voy a mostrar cómo pagar y todo eso y estas ofertas comenzaron el día domingo que fue domingo que estamos domingo 8 y van a terminar el día 14 estas ofertas ok yo voy a comenzar con una oferta facilísima que nos queda muy buen precio que es en los productos del eucerin y el aquafor también están incluidos pues voy a comenzar con esta oferta no se les olvide que ya les he compartido planes de compras también pero estas son mis 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 compras que yo voy a realizar lo que mire vamos a llevarnos de los productos estos voy a llevarme uno de cada uno bueno la oferta dice primero se la presentó gasta la cantidad de 20 dólares usted recibe lo que son 10 dólares en unis y vi y la oferta por aquí abajo nos dice que el límite de una vez por tarjeta voy a llevarme a uno de estos que cuestan el precio de 9 59 que como necesito de gastar 20 me voy a estar llevando esta otra que cuesta el precio de 10 79 yo recibí un cupón para los aquafor pero lamentablemente no me traje sus cupones y me quedé como que bueno igual estos nos gustan mucho entonces en las dos de estos se nos hace un total de a 20 dólares con 38 centavos ok para estos productos voy a estar utilizando dos cupones de hecho si ustedes no han imprimido los cupones que están en la página del eucerin.com hay unos cupones para imprimir de tres dólares yo ya los imprimí por eso este no los puedo utilizar ya más pero voy a utilizar lo que son estos cupones de 2 de descuento en la compra de un producto esto dice que nos funciona para los de 8 onzas o más entonces nos funcionan para eso estos cupones salieron en el libro del smartsword de noviembre primero después de utilizar 4 dólares en estos cupones voy a estar utilizando también adicionalmente un cupón que me dio la caja roja que ya se los muestro por aquí voy a utilizar este cupón de 350 en la compra de 15 en loción para manos y cuerpo entonces este cupón me aplicaría aquí lo que me va a tocar a pagar por esta compra está en la cantidad de 12 dólares con 88 centavos pero recuerden que voy a estar recibiendo mi cv de 10 dólares haciendo la puerta la oferta por 288 divididos entre dos nos quedan a 144 entonces vamos a apuntar aquí la primera oferta que es el sering 1288 bueno voy a hacer otra oferta que la voy a estar combinando probablemente con otros productos pero se los voy a explicar solita es en los productos del 13 esta oferta nos dice que están a compra 1 1 te queda mitad de precio y también cuando tú compras la cantidad de 3 te van a dar un cv de 5 dólares y esta oferta el límite de una vez por tarjeta bueno pues aquí vamos a llevarnos la cantidad de 4 en esta tienda es siempre es aquí un poquito más caro serían este el precio de 5 79 entonces me voy a llevar dos botellas al precio de 5 79 porque van a ser dos a precio regular y dos a mitad de precio las que van a ser a precio regular estos se me van a hacer un total de 11 58 voy a agarrar otras dos a mitad de precio y esas que me van a estar quedando a mitad de precio cada una de ellas me va a salir por la cantidad de dos dólares con 80 y déjeme revisar dos dólares con 89 centavos en 12 me hace un total de cinco dólares con 78 centavos sumando ya los cuatro productos aquí se me hace un total de 17 dólares con 36 centavos esta transacción probablemente lo voy a pagar junto con otra como les digo porque creo que me quedaría bien así para eso tengo unos cupones que dicen cinco de descuento en la compra de dos estos salieron en el libro de la del junio de ver la semana pasada utilizaría dos cupones de estos y aquí se me rebajan 10 dólares lo que me va a tocar a pagar a mí por la oferta está solita sería la cantidad de 10 a 17 36 menos 10 nos toca pagar 7 36 recuerden que me estarán dando mi cv de 5 dólares haciendo la oferta por 2 36 pero para eso la aplicación de bota tiene un reembolso espero que lo tenga por aquí para mostrárselos pero el reembolso es de un dólar para esos productos déjenme ver si lo tengo por aquí creo que no tengo la fotografía pero hay un reembolso igual aquí está bueno esto es de la fotografía de target pero no funciona ya que están civiles también después de los tres dólares pues ahí ya nos quedan los productos gratis más ganancia de 64 centavos y aparte esto cuenta pues para la belleza pero aquí si usted tiene la aplicación de shop que revise ya que hay un reembolso espero que todavía lo tenga hay un reembolso que no estarían dando como 1.100 puntos creo que equivalen aproximadamente como tres dólares entonces estos productos nos quedan ahí con este más ganancia miren esta es la aplicación de shopkick de la que estoy hablando si pone ahí este mi código de referencia pues sería parte de mi equipo al poner su primer recibo le estarían dando 250 que es un dólar también me lo darían a mí así es que se lo agradezco si ustedes usan este código de referencia entonces bueno vamos a seguir por aquí voy a ver cómo combinar ya que tengo un cupón de gasta 20 y le rebajan 4 dólares de su compra quiero ver cómo me queda mejor la oferta y se acuerdan que el día domingo les habíamos hablado un poquito sobre esta feta del cotonel y hay unos cupones que recibieron casi la mayoría de las personas creo que recibieron este cupón se lo voy a mostrar para ver si es que ustedes lo recibieron también y pues si lo tienen pueden hacer este la misma oferta que yo les voy a compartir aquí miren yo recibí este cupón donde lo dejé espérame un poquito por aquí vamos a ver que es este que dice 4 de descuento en la compra de 10 del cotonel aquí está este cupón que podemos combinar con ahí está un cupón digital también de 50 centavos si ustedes tienen forma de imprimir en la página de scottprint.com hay un cupón para imprimir este yo no me lo traje nada más voy a estar utilizando este les voy a mostrar la oferta solita pero yo la voy a combinar con otros cupones ya que tengo un cupón que me dice gasta la cantidad de 20 dólares en tu en tu compra y le van a rebajar 4 dólares que sería este es como lo voy a estar combinando bueno si ustedes no tienen ningún cupón de esos su compra les quedaría dice la oferta gasta 20 le van a dar 5 dólares en un ICB dice que valen 10 49 entonces la cosa sería aquí 10.49 por 2 20 98 menos el cupón de 50 centavos que tenemos digital menos el cupón de 4 dólares en la compra de 10 hoy perdón vamos a empezar otra vez 10.49 por 2 menos puntos 50 menos 4 dólares nos tocaría pagar 16 48 nos estarían dando 5 dólares en un ICB nos queda por 11 48 y bota tiene un reembolso de un dólar también entonces nos quedarían por 10 48 divididos entre los dos paquetes nos quedan a 5 24 cada uno yo aquí los voy a combinar déjenme les muestro el reembolso de bota también y ahorita les pongo todos los productos juntos y les digo cómo es que yo voy a realizar esta oferta y ahí está que este es el reembolso de bota si no la tiene les comparto este mi código de referencia si usted le gusta bajar y ser parte de mi equipo pues sólo necesita de poner el código de referencia entonces déjenme les comparto lo que yo voy a que lo que voy a hacer y bueno miren mis amigos lo que voy a estar yo haciendo aquí en esta compra como yo tengo el cupón de 4 en 20 y el cupón de este papel que dice 4 de descuento en la compra de de que de 10 entonces yo necesito de llevar la cantidad de 30 dólares en productos entonces miren yo ahí voy a sumar los productos que serían 17 de 17 36 del 13 y del papel higiénico sería la cantidad de 20 98 sumando todo se me hace un total de 38 dólares con 46 centavos ahí ya me deben de aplicar los dos cupones el cupón de 4 de descuento en la compra de 20 y me aplicaría también el cupón de 4 de descuento en la compra de el papel higiénico déjenme les a ver si encuentro los cupones por aquí para mostrárselos bien rapidito este uno de los cupones sería este 4 en 20 y me aplicaría como les digo el del papel de 4 en 10 entonces digital para el papel higiénico nada más utilizaría el cupón de 50 centavos y de cupones de papel utilizaría lo que son dos de estos de 5 dólares ahí después de esos descuentos me tocaría pagar 19 84 voy a recibir 10 dólares en ICB uno por esta oferta y otro de 5 por esta otra oferta haciendo la compra por 9 84 pero aquí estaría recibiendo 3 dólares de parte de bota para esos productos y un dólar de parte del cotonel haciendo la compra al final por 5 84 divididos entre 6 productos nos quedan por 97 centavos cada uno lo cual es súper bueno pero recuerden que tenemos también el reembolso de shop que nos estaría dando como 3 dólares entonces esta compra nos viene quedando como por dos dólares aproximadamente si es que esto lo voy a pagar solo y esto lo voy a pagar en otra transacción yo pienso que por lo pronto es lo único que voy a hacer ahorita y bueno ya salimos ya hice aquí las dos transacciones en esta fue la del cotonel y los este productos de él a 13 aquí de un ICB de 6 dólares 1 de 3 y 1 de 10 me tocó apagar 84 centavos y por recibir los 10 dólares de ICB y aparte y bota pues me va a estar dando mi recompensa aparte acá hice otra transacción la de leucerino la quise mezclar ahí aquí es para leucerín y me tocaba apagar como le dijeron 12.88 pagué 2.88 ya que nada más tenía un ICB de 2 de 5 ya no tenía uno para robar aquí pero pues me dieron mi recompensa también este de 10 dólares entonces me quedó por 2.88 esa compra entonces bueno mis amigos esto es lo único que les voy a compartir como les digo no vengo con mucho tiempo trataré de buscar más ofertas pero espero que estas con este chiquitas que hice aquí les hayan gustado que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós